SEMP TV, donde quiera que estés, Dios te ve. ¿Usted es músico de conservatorio? ¿Desde muy pequeño la música o llegó a una edad adolescente? No, desde pequeño, desde pequeño. Bueno, desde que tengo memoria había un piano en casa. Y ya desde niño hacíamos nuestros piñitos. Marco, en este mismo ámbito, como cantante cristiano, ha sido objeto de múltiples reconocimientos a nivel mundial, como cinco premios Harpa. ¿Cómo se logra establecer el límite entre el reconocimiento y éxito terrenal y la bendición espiritual de pregonar la palabra, mediante la alabanza musical? Bueno, los límites están muy claros, yo creo. Todos estos reconocimientos, digo, están muy bien, y siempre, yo agradezco muchísimo, ¿no? Cuando alguien reconoce un trabajo, pues es algo que a uno le anima, ¿no? Pero sería necio, a ver, cada vez que a mí me dan un premio, yo no puedo evitar pensar que hay, acuden a mi mente seis o siete, ocho o nueve personas que lo merecerían igual o más que yo. Y eso es así siempre. Entonces, tampoco, con todo el agradecimiento del mundo, pero la verdad es que, como cristiano, uno tiene puesta la mira en otro lugar, ¿no? Si uno se dejara llevar por eso, pues, mal, mal, ¿no? Porque no, no, esa no es la meta tampoco, ¿no? Por ejemplo, el Grammy Latino, por ejemplo, pues a mí me haría mucha ilusión por una razón, por ejemplo, o sea, la única razón por la que realmente me haría ilusión un premio así es por las puertas que eso me pudiera abrir a mí en mi país, en un campo secular, no de interpretación, sino de poder llegar a los medios porque en España la música cristiana no existe, punto. O sea, para los medios, o sea, no está, no está. Es como si, no sé, no sé, es como si aquí en Chile, no sé si tienen a alguien que haga esgrima. O algún deporte que no se conozca, ¿no? Y de pronto sale un campeón mundial chileno de un deporte que en Chile ni se practica. Y entonces de pronto llega a los medios y todo el mundo dice, oh, pero en Chile, practicamos. Y entonces el día, pues sí, señores, llevo 36 años practicando esgrima, mira. Entonces, lo que eso te da de poder decir existe y estamos aquí y lo que eso es como testimonio sería fantástico, ¿no? En ese sentido sí me gustaría. Por lo demás, no, porque yo sé que realmente, o sea, yo sé que la música, lo que uno hace es, a algunos siempre les va a agradar y a otros no. Entonces, a quien tenemos que tratar de agradar es al Señor siempre, ¿no? Yo creo que esa es la meta. SEMP TV, donde quiera que estés, Dios te ve.